Este espacio es patrocinado Antes de que empiece el vídeo, chavales, os vengo a hablar de una aplicación Meteo 273 Es una gran aplicación que, por ejemplo, a mí me sirve increíble para predecir el tiempo Lo primero, la aplicación tiene un avatar, como estáis viendo, que te va informando de todo el tiempo Tú le vas diciendo y te va diciendo si está despejado, si va a llover, si tal ¿Por qué elegir Meteo antes de otra aplicación? Te dice cuatro fuentes distintas Aquí estáis viendo una, ahora vais a ver otra Ahí estamos ¿Por qué? Muchas veces hemos visto el tiempo y decimos Hostia, hoy va a llover y de repente no llueve, zasca Porque aquí tenemos cuatro fuentes distintas Y ya sabes que pueden haber cambios según una predicción u otra Luego puedes aprender con los expertos Le das a expertos y te dan noticias y curiosidades sobre el planeta Tierra Pero ojo, aquí viene lo que más mola de la aplicación ¿Veis qué pone? Gana puntos, le dais y podéis hacer predicciones jugando 30 puntos, por ejemplo Pongo que la mínima va a ser 5 grados, la máxima va a ser 18 y me la juego Esto tiene que ser en menos de 6 horas Te van dando puntos que puedes personalizar tu avatar, ganar juegos como el Assassin's Creed Odyssey Ganar avatares de Fortnite y muchas más cosas Pero ojo, ¿qué os creíais? Que os iba a hablar de una aplicación y ya está No, se viene sorteaco, chavales Sorteaco De una Playstation 4 de 1TB para vosotros ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil, descargar Meteo 273 Y hayáis activado vuestra cuenta de usuario mediante la aplicación Antes del 31 de marzo El sorteo es internacional Así que mucha suerte, descargároslo ya, lo tendréis en el link en la descripción Y registrados ya, que ya en verdad Hostia, vamos a jugar ¡Mierda, tío! ¡Tío, tío! ¿Y los dios que te pasa? Tío, que se me ha acabado el puto plus Que el hombre que tengo las soluciones, espérate, mira Pasa a la descripción, pinchas en el link con el código pollo más baratito ¿Quieres ser tan vacilón como Jordi o tan... ¿Qué coño hace Jordi? Pues consigue tus camisetas en el camisetaclub.com Enlace en la descripción Muy buenas a todos, aquí el otro apoya Bienvenidos a un nuevo torneito que hacía tiempo que no hacía 100 euros cada uno ¡Hala! Espera, espera, espera 100 euros Son 700, ¿no? ¿En serio me preguntas a mí? ¿100 euros? ¿800? ¿En qué canal estamos? El tuyo Nos pongo 200 más ¡1000 euros! Chavales, bienvenidos a un nuevo torneo 1 vs 1 pre-champions Sí, sí, lo que estás escuchando Quiero que en los comentarios pongáis de los equipos existentes en la Champions ¿Qué equipo queréis vernos a cada uno? Jordi del Madrid, por ejemplo Muy rico No Frente a mil likes y empezamos la Champions ya Ya de ya Javi, Javi, elige los enfrentamientos antes ¡Rápido, rápido! Oye, Gerardo, pero que no tengo botas, coño José, Yuri, Jordi, Martín, podemos ABC Joder Bueno, cambiamos a Gerardo y a Yuri porque Gerardo es que, verdad, tiene zapatillas No nos hemos olvidado las botas, los multitallos Por lo menos para que tengan un partido igual lado en cuanto a zapatillas se refiere, pues jugarán entre ellos Y José juega contra mí Antigua final de Murrián, eh, yo hasta ahí lo dejo José me tiene ganas Cinco minutos, dos goles Vale, me alegro mucho Bueno, vamos allá El primero que ha dicho ha sido yo, ¿no? Así que yo contra José Bueno, pues vamos allá La verdad es que José y yo tenemos un pasado Un pasado oscuro y bonito Nos hemos ofertado muchas veces y no está claro quién gana de los dos Un día gana uno muy sobrado, otro gana el otro muy apurado, otro día para la inversa Pero bueno, vamos allá Queda el papel Queda el papel Bien Pues me quedo hasta el campo Si se llegaran a terminar los cinco minutos y no hubieran llegado los dos goles o uno-uno de empate Tiraríamos penalti Dos, uno, ya ¡Ya! Que alguien me arranque los ojos Por fin Hola José Solo venía a decirte que eres un manco ¿Te ha llegado el momento? ¿Te ha llegado el momento? ¿Te ha llegado el momento? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fatal! Me acaba de explotar un huevo después de ver esto ¿Qué es la competición? Rodaje, sí, ya para atrás Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está la otra foto! ¡Oh! ¡Ya había visto por hueco! ¡Oh! 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 Se acabó Parece que no me ha sido martillazo, ¿eh? José es muy difícil, es muy difícil marcar el gol, tío Para comparar el nivel de antes un poco lento de juego Pero es normal, hacemos mucho con los juegos Hasta si vamos más rápido, ¿eh? Sí, más, más Sí que es verdad Sí, hacemos una Champions Interagante, os lo prometo Hay que decir, hay que decir, hay que decir que tú y yo los zapatos, que a ver, tijeras Nada, que quieras Ah, pues yo pongo esta, mira No, no..., no noisy Fíjpete Pero que cojones dice No me he enterado de una santa mierda En verdad por las putas zapatillas, eh, total, se ha repalado y mira Bueno, Martín versus Jordi, te toco pero no te voy a tocar porque no me vas a oler, crack Ahora, papel, tijera, balón o campo Me voy a decir que el campo iba a ser aquel, o yo, balón, iba a ser azul y blanco Cuando apruebas sin estudiar Pero quién te crees, Procineti Tus palabras son órdenes para mí Para Julián Olo, olo, olo Ay, qué feo Ay, ay Ay, no se metió Uff, vale, aquí hay Que dan dos Eres más inútil que una cerveza sin alcohol Yo, palma, lo catalogo, lo catalogo, 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 catalogaría ¿Estamos? Como el rival que nos espera a lo mejor mucho, pero ahí, pim pam, eh Ya veremos a ver qué pasa En los uno versus uno, palma, se le da bien Uy, pam ¿Qué quieres? Eh, pelota O es mañana Voy a este campo Vivo Estáis todos de la puta olla Ya Ya Let's go everybody, bitches ¡Aj, púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete! ¿Qué acaba de ocurrir ahí? Hola buenas tardes, enviadme ese puto vídeo para que lo analice. ¡Despíjate! 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 ¡Despíjate y nos lo dejes saldrí! Ajia, va pegando entre balones! Vale, dale мне too grande Entretensis ¡ Plat seize agua! Muy raro ¡Ostia! ¡El saltito! ¡Sí! ¡Va a validar esto! ¡Oh, mira! ¡No me lo perdonamos! ¡Mi granologically, chavaltad! ¡Oh! ¡No me importa qué está pasando! ¡ eBay ola niña! 4.387.584 penaltis fallados, ¡vamos a lo bueno! Bueno chavales, ya pasa la final, pero hay que decir que yo ya he tenido dos oportunidades muy claras. Una, una, una. Pero la he fallado, o sea, era buenísima, pero soy un malo. Pero bueno, ya va hasta aquí, estoy orgulloso. Eso es más mareado que flipas, eh. Ahora he contado el amiguito de Martín. No he tenido bastante Martín antes del amiguito. Va a ser guapísimo como pierdas. Te va pa' el tijera, va. Te va pa' el tijera. Te va pa' el tijera. Te va pa' el tijera. Te mato. Yo elijo balón. Primero que te comes. ¡Qué aguanta! ¡No voy a decir! ¡Oh! ¡Joder! ¡Morillo en la pista y hielo! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! Ay, no llegó. Cuidado, cuidado. ¡Ojo! Me dio, Jordi. Ha estado bien, ¿no? Joder, sí, muy bien. Está reñido. Ahora, final. Contrapollo. Vamos, ¿eh? Vamos a dejar que descanse un poquito, Jordi. Mira si es buena persona. Vamos, Chales. Final. Mil euritos, ¿eh? Mil euritos, joder. Mil euritos, chaval. Cómo entra, ¿eh, nene? Tuve este, ¿no? Ajá, ajá, ajá. ¿Tú ves este campo? Sí. Vuelve con ella. ¡Andri! ¿Qué? ¡Ah! Un poco de ahí. Creo que a mí es real, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Qué cabrón! Deja el hueco. Por favor, podemos parar con esto. Es posible que no hayáis entendido la magnitud de lo que ha pasado. ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! 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 Pobre Javi, tío. Es que siempre gira. ¡Oh! ¡Oh! Joder... Es que le he ido fuerte, fuerte, ¿eh? ¿Te crees, José? ¿Qué te ocurre? Mira que le he hecho rápido para que tengas una más No, por la prisa A ver, hay que decir que habían 5 segundos y si Jordi habría ido relajado Claro No ha llegado ni de coña No ha ido adrede Pues nada, ese tiro vale 1000 euros, chavales Mmm, qué rico Esto es un... Pretorneito para Champions que vamos a hacer, ya sabéis, si llegamos a 30.000 likes lo hacemos ya de ya Y poned en los comentarios qué equipos que os gustaría ver con cada uno Y bueno, luego le daré el cheque a Jordi Bueno, esperemos que os haya gustado, que te os quedáis like, no olvidéis suscribiros y te va a la campanita para no perdón Y un saludo a todos, hasta el próximo, BAH! G, pollo, se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal me van a recetar colirio Qué alivio, la crazy crisis, muchos convertidos en unos Veo en el desayuno por la tarde y en retos nocturnos Este es mi trozo, siempre leal Antes jugaba con un mando y ahora en cambio juega en la vida real En la cumbre ya es costumbre porque se la saca Son futbolistas o especialistas de yacas